La transformación urbana de Medellín sigue adelante y evoluciona con proyectos tales como Cinturón Verde Metropolitano, Renovación Urbana y Parque del Río Medellín, que consolidarán la ciudad como un territorio integrado, equilibrado y equitativo, con la participación y el compromiso de sus habitantes. Renovación Urbana Generación de mayor valor por transformaciones en los atributos urbanos en áreas céntricas en deterioro físico, socioeconómico y ambiental, para mejorar el nivel de vida de los moradores mediante un incremento en el aprovechamiento de la infraestructura establecida. Construir sobre lo construido permitirá no sólo embellecer factores deprimidos de la ciudad, sino también dar un paso más hacia la búsqueda de la equidad, como se adelanta en el plan parcial de Naranjal y Arrabal. Música Música En Naranjal se puede atender dos, tres clientes, y aquí atienden seis, siete, al doble, aquí, porque aquí hay más espacio, ¿entiendes? En cambio en Naranjal no había tanto espacio. En esta importante zona céntrica de la ciudad se hace un proceso de renovación urbana que promueve la metamorfosis e innovación del sector. La gestión y ejecución están a cargo de la EDU, que asegura el acompañamiento a la población residente y a actividades económicas de Naranjal y Arrabal, bajo el principio de protección a moradores, y donde se transformará el barrio en alianza con el Fondo Nacional del Ahorro. Música Parque del Río Medellín Es un proyecto de renovación urbana del entorno del río Medellín para conectar la ciudad de forma eficiente con movilidad, espacio público, equipamientos complementarios e intervención ambiental. La ingeniería y el urbanismo trabajan de la mano para hacer del río Medellín el principal punto de encuentro de la ciudadanía. Transformar el río en el eje ambiental y de espacio público de la región y la ciudad, entregarle vida propia y potenciarlo como un elemento estructurador e integrador de los diferentes sistemas del territorio, son las apuestas para que nuestro principal afluente se convierta en el referente de encuentro y disfrute de los ciudadanos. Cinturón Verde Metropolitano Jardín Circunvalar de Medellín El Jardín Circunvalar, como parte del Cinturón Verde Metropolitano, es una transformación integral a corto y mediano plazo de las zonas de borde, donde se encuentran lo urbano y lo rural de la ciudad. Con su puesta en marcha, se generan hitos con equipamientos y acciones en el territorio que acompañan el desarrollo ordenado, a la vez que se prepara a la comunidad por medio del urbanismo cívico-pedagógico para que participe en su construcción y asuma la importancia de controlar el crecimiento urbanístico en estos barrios de alta ladera, donde se presentan condiciones de riesgo que es necesario superar. Hola, mi nombre es Alexis Giovanni Vargas Tuberquia. Hace siete años llegué acá al barrio 13 de noviembre. Este camino sí le ha cambiado la vida a mucha gente acá, más que todo por lo que ha unido como a las familias. Uno es como un guía, siempre la gente viene y le pregunta a uno cómo van las cosas acá. Bueno, pues creo que es un proyecto formidable, es apenas el comienzo, el camino de la vida. El solo hombre indica ya que se abre un horizonte a la vida de todos los habitantes de este sector, pero también a todos los habitantes de Medellín. Me ha parecido un recorrido muy bonito, compartir con las personas, mirar la naturaleza. Desde acá a Medellín se ve muy bonito. Me parece que es algo que le va a beneficiar a toda la comunidad. Lo que se está buscando es que podamos ser como una cadena de un barrio a otro barrio. Mira que se va a perder como esa indiferencia de que yo no puedo ir para este lado, que yo no puedo ir para aquel lado. Entonces me parece súper especial. Porque así no solo semente somos Medellín por nombre, sino Medellín en familia. Derecha, occidente. Soy un emprendedor del Jardín Circunvalar. Siempre estoy aportando para que mi comunidad, la ciudad de Medellín, tenga éxito en esta construcción del Jardín Circunvalar, que pertenece al programa de Cinturón Verde y que además va a ser la transformación de nuestra ciudad y de nuestra comuna. ¡Eso ya no nada sorprendida y eso no, no. Para nosotros y estar con la EDU, mirando a esa belleza y cómo va a quedar, que estoy feliz y contenta con toda una comunidad, con toda esta comunidad y esta vista tan hermosa acá. Gracias.